Hola mis suscriptores y público en general, el día de hoy les traigo un video donde les hablo como por accidente un UNGOI junto a varios URAGOC activan por error un misil nuclear, destruyendo un super transporte y un tercio de la flota combinada del propósito justificado. Comenzamos. Quasa será un UNGOI al servicio de la nave trascendencia sublime de clase CSO. Como encargado de realizar mantenimiento de la cubierta de almacenamiento K durante su vida en Balao, desarrolló temor y odio al frío por haber visto a muchos amigos y familiares congelarse hasta morir, él y su tribu tenían el conocimiento en interpretar lenguaje humano con el fin de transcribir comunicaciones e interceptarlas, no obstante tenía prohibido leer escrituras humanas a bordo de la nave. Poco después de la caída de Rich, se envió un equipo minero que excavó la base Castillo y varias cosas fueron depositadas en la subcubierta K el cual pasó a ser responsabilidad de Quasas de asegurar el material, repararlo y reacondicionarlo. Consideró al menos tardar 6 meses en el proceso pero también lo vio como una gran oportunidad. Dentro de los objetos que se recogieron estaba un prototipo de bomba llamada Nova, el cual empezó a estudiar ignorando el propósito de este dispositivo, Quasas empezó a estudiar más a fondo desde un panel independiente de la bomba, activando sin querer un mensaje de voz del vicealmirante Danford que decía lo siguiente. Este es el prototipo de bomba Nova, 9 ojivas nucleares de fusión contenidas dentro de una cubierta de tritérido de litio. Cuando estalla, se comprime el material fisionable a la densidad de una estrella de neutrones, mejorando el rendimiento termonuclear por 100. Soy el vicealmirante Danford Whitcomb, comandando temporalmente la base militar del UNSC Enrich. A los desgraciados del Covenant que puedan escuchar esto, tienen unos segundos para rezar a sus malditos dioses paganos. Tengan todos ustedes un buen día en el infierno. Quasas escuchó varias veces el mensaje y tuvo un vago entendimiento de que esto significaba una amenaza, sin embargo la alimentación del panel se apagó llamando la atención de varios Uragot, el UNGOI intentó remover al panel para desactivar la bomba otra vez, pero este fue superado por los Uragot que se amontonaron alrededor, quienes repararon el dispositivo por lo que la bomba explotó, vaporizando al supertransporte y dos tercios de la flota así como una luna. Una lastima ya que esta flota grande se iba a unir a los separatistas Covenant, pero eso es historia para otro video. Espero les haya gustado, dejen su comentario en el registro Spartan.